Música Gente, hoy vamos a hacer una rutina pequeña de brazo, la que hicimos la semana pasada y en esta rutina pues tenemos como primer ejercicio, vamos a apoyar los brazos acá, tendremos lógicamente la mancuerna o el tubito con el que hacemos el ejercicio y vamos a subir los brazos y bajarlos, esta ya es la quinta repetición, mire o sea, es la última, les recomiendo para los que tengan la máquina, hacerlo 5 series y 10 veces cada serie para empezar y después van a ir subiéndole a 15, así que por ahora este es el primer ejercicio Música Así terminaríamos ya el primer ejercicio ahora vamos con el segundo les voy a grabar igualmente la quinta pero desde el lado porque este ejercicio es parado, o sea, van a ubicar el tubo, en este caso no sé no sé cómo decirle, no sé técnicamente cómo decirle en este caso la agarradera van a estar parados van a ubicar la agarradera en el mismo sitio pero van a hacer este ejercicio van a estar parados y subir los brazos igualmente, ahorita se los explicaré de una forma más detallada gente, como ya les había dicho este es el siguiente ejercicio no voy a ubicar el plano de aquí mirando a la máquina ¿cuál es la idea? que la agarradera quede en el mismo sitio ¿qué vamos a hacer? vamos a coger la agarradera tranquilamente, la vamos a subir hasta este punto y vamos a hacer así vamos a subir los brazos y vamos a dejarlos caer solamente hasta la mitad del tronco, listo para que se haga bien el ejercicio y hay que tratar primero de hacer solamente 10 repeticiones 5 series igual que el anterior ejercicio y lo segundo que no se mueva tanto su cuerpo a la hora de hacer el movimiento, así que empecemos gente, este, bueno, esperen un segundo le voy a quitar el punto de techo a la imagen, vamos a dar un pico ahí está gente, explico rápido este ejercicio ¿cuál es la idea? la idea, tener dos mancuernas con peso si pueden tener las pesitas está bastante bien si no, dos cosas que tengan más o menos el mismo peso que tengan en su casa tranquilamente y que sean de bastante peso ¿cuál es la idea? poner la cara en sus manos abrir los brazos e irlo subiendo y lavando en este ángulo así que van a ser 20 de estas 10 por brazo y igualmente 5 repeticiones no, 5 series así que empecemos y ahora sí pasamos al cuarto y último ejercicio y gente, ahora sí pasamos al último ejercicio ¿cuál es la idea? es que van a tener un bastón un morral y si se acuerdan en el anterior ejercicio les pedí dos pesas las pesas las van a meter dentro del morral solamente esas dos no le van a meter nada más al morral y la idea es que con el bastón lo metan en las dos agarreras del morral de esta forma para que quede simulando una pesa pero si tiene una pesa con barra se la recomiendo más que el bastón y la idea es hacer de esta 15 subiendo así como lo hicimos en la máquina pero en este caso con un bastón y un morral con peso y hacer 5 series igualmente lo voy a hacer de lado para que vean la extensión del músculo así que empecemos y así terminaríamos la rutina del brazo del día de hoy la idea es que les recomiendo que después de hacer esta rutina del brazo háganse unas abdominales o unas flexiones de pecho les sirven todavía más aún así que nada gente gracias por ver este día lunes con el que empezamos el videoblog y nos seguimos viendo chao chao chau 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 ¡Gracias! 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 La idea es que traten de pegarlo al pecho lo máximo posible. Y el segundo tip es que cuando vayan a hacer la sentadilla no se agachen así. La idea es que se queden derechos, salgan a la sentadilla y suban y van. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Gente, vamos con el segundo ejercicio. ¿Cuál es la idea de este segundo ejercicio? Van a tener la barrita corta acá arriba en la parte de arriba de la máquina. ¿Qué van a hacer? La idea es que pongan los dos brazos, apoyen la cabeza contra esta parte de la máquina con la parte trasera donde va a decir Sport Fitness y compra la misma mía, que es una multifuncional. Todas son realmente iguales. ¿Y qué van a hacer? Llevar el palito hacia delante. Entonces, de esta van a ser 15 repeticiones, van a ser 5 series igualmente. Así que, comencemos. ¡Vamos! 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 Y ahora gente, vamos con el tercer ejercicio que ya muchos de ustedes lo conocen. Gente, y para el último ejercicio, quiero que vayan a mirar en el video que les voy a dejar acá arriba en las etiquetas. ¿Por qué? Porque ese ejercicio ya está explicado en un especial completo de la máquina multifuncional. Así que, no se los voy a explicar ahorita. Entonces, lo pueden sacar a simple vista o pueden ir al video donde se los estaré explicando. Vamos a hacer 15 de estas, 5 series. Vamos. Vamos. Bien. Y con esto terminaríamos la rutina de hombro del día de hoy Recuerden si pueden terminar con unas abdominales o unas flexiones de pecho Les agradecerá su cuerpo Así que nada gente, nos vemos mañana jueves Chao, chao Bueno mi gente, hoy ya estamos a viernes Viernes de resumen de Noticias del Verde Y gente, hoy tenemos bastantes noticias de diferentes contextos Sobre todo la parte de Atlético Nacional Pero es que no es solamente la llegada del nuevo técnico No es solamente los jugadores que van a venir con el nuevo técnico Sino muchas otras cosas que les vamos a estar contando En este resumen de Noticias del Verde Igualmente tendremos nuestros cumpleaños de siempre Jugadores que vuelven desde préstamo a Atlético Nacional E igualmente los jugadores que llegarán con Guimaraes Así que comencemos Gente, lo primero Para los que no lo sepan Que yo creo que ya todos los que están cerca de Atlético Nacional O que están viviendo lo que pasa en Atlético Nacional Lo saben que es la llegada del nuevo técnico El nuevo técnico es Alexandre Guimaraes Que yo creo que era uno de los menos opcionados Para llegar a Atlético Nacional Ya que en un principio Él había resaltado que no había tenido conversaciones Ni charlas con el club Pero esto está bastante bien Ya que Guimaraes llegó a Atlético Nacional Después de venir de una gran etapa con América de Cali Su último club El último club que dirigió Donde lo saca campeón de liga Y lo termina llevando a la pasada Copa Libertadores De la cual ya quedaron eliminados Y Guimaraes con su llegada Tiene varias noticias Lo primero es que no va a pedir arqueros Va a regresar Que Abimier Que es el tercer arquero Que en este principio sería el tercer arquero de Atlético Nacional Se quedaría Andair Quintana Se iría a José Fernando Cuadrado Y se quedarían también con Sebastián Guerra Entonces primer arquero Andair Quintana Segundo arquero Sebastián Guerra Y tercer arquero Kevin Mier Puede ser entre segundo arquero Kevin Mier Y tercer arquero Sebastián Guerra Depende de lo que quiera el técnico En un principio Y tenemos dos rumores El primero Lateral derecho El Deportes Tolima Jonathan Marulandas Que puede estar llegando al Atlético Nacional Un lateral derecho de 20 años Muy jovencito Y que tiene mucho futuro Y el otro rumor Es el ex volante de América de Cali Matías Pizano Que recordemos Ya salió de este club Que puede estar llegando igualmente Al Atlético Nacional De la mano Con el gran técnico Que es Guimaraes Así que por el momento Estos son los rumores Que trae consigo El nuevo técnico Segunda noticia Gente Tenemos los jugadores Que terminan Contrato con el Atlético Nacional Y que no van a ser Renovados Con el club ¿Cuáles son estos jugadores? El primero Para mí es una sorpresa Es un jugador Que lleva bastantes años En el club Que le ha dado buenas cosas Al equipo Y que me parece Que es un poco De pronto Si llega a ser injusto Con el Ibelton Que se le llegue A cancelar este contrato Pero bueno Ya que necesitamos Otro lateral derecho Y yo yo más joven En el caso de Marulanda Que puede ser Que está muy cerca De llegar al Atlético Nacional Así que el primero Como ya lo escucharon Es el Ibelton Palacios El segundo Es José Fernando Cuadra Un jugador Que realmente no dio El rendimiento deseado En Atlético Nacional Ya mucha gente Lo quería afuera Y al final El club Terminó cumpliendo No renovándole el contrato Después tenemos A Diego Braguieri Jugador argentino Que esta temporada Realmente no fue La mejor de Braguieri Él iba pues Con mucha fuerza Al final Se terminó lesionando No fue un jugador No fue un jugador Muy constante En Atlético Nacional Así que no se le renueva Su contrato Y los dos últimos Tenemos a Estefano Arango Un jugador que llegó Este año Pero que realmente No tuvo el rendimiento Deseado igualmente O sea no fue un jugador Influyente En el Atlético Nacional Como ya lo venía haciendo Con otros equipos E igualmente Fabián González Lazo Que es otro jugador Que venía muy bien De millonarios Lo ficha Atlético Nacional Por su buen momento Pero al tener El contrato De solamente un año No lo van a renovar Y es un jugador Pues que realmente Se esperaban Mucho más de él Y de estos cinco jugadores Pues se esperaban Mucho más de todos Así que Mucha suerte En sus próximos clubes Y ahora vamos a pasar Con los jugadores Que regresan De sus préstamos Gente Ahora tenemos Los jugadores Que volvieron de préstamo En Atlético Nacional O que vuelven Para la próxima temporada Recordemos que Nacional tiene un plantel Muy amplio Son jugadores Bastante buenos De mucha técnica Que también son jugadores Bastante jóvenes Exceptuando A uno de la lista Y que tienen Bastante futuro En Atlético Nacional O sea que se les puede Hacer un représtamo O se pueden Ceder de nuevo Otro equipo O incluso el club Puede tomar la decisión De venderlos O quedarse con ellos Para la próxima temporada Como ya les dije Decisiones tanto internas Del club Como de Guimarães Que es el nuevo técnico Que llega a Atlético Nacional Ahora Que tenemos Quienes jugadores Que jugadores vuelven Yo no sé si ustedes Se acuerdan de Hayen Palacios Un jugador que estuvo En Atlético Nacional No hace mucho Que fue prestado Y es un jugador Bastante bueno Un jugador interesante Para Atlético Nacional Que fue jugar De lateral derecho Y extremo derecho O por las dos bandas Después tenemos Andrés Reyes Y yo en lo personal No sabía que era un jugador Que estaba en préstamo En Estados Unidos Pero Andrés Reyes Va a volver a Atlético Nacional Y yo creo que es un jugador Que podemos necesitar Para la próxima temporada Después tenemos A Neider Moreno Ah bueno Para los que no lo sepan Andrés Reyes Es defensa central Después tenemos A Neider Moreno Que puede jugar De media punta Y extremo derecho Un gran jugador Que ojalá vuelva al Nacional Lo más pronto posible Ronaldo Lucena Un jugador que no tuvo Mucha oportunidad En Atlético Nacional Cuando estuvo Pero que ahora puede Volver al club Después de un gran paso Por Jaguares Después tenemos Andrés Sarmiento Un gran jugador Que en este momento Se encuentra en Alianza Petroleras Un delantero Que es propiedad De Atlético Nacional Que recordemos Que en la fase Del todos contra todos Le marcó un gol Atlético Nacional En la penúltima fecha Exactamente Ya en el regreso Donde hacen un tiro de esquina Y Andrés Sarmiento Termina rematando Es un gran jugador Muy polifuncional En la zona de ataque Puede jugar tanto De extremos Como de delantero Y yo creo que el club Se puede quedar Con ese jugador Porque les puede venir bien Como tercer delantero Sobre todo por su juventud Y por el jugador Que viene en la lista Que yo les dije Que exceptuando un jugador Todos eran muy jóvenes El jugador que viene Es Patricio Cucho Un jugador que lleva Para los 28 años Es un gran jugador Viene en buen momento Con el Santa Fe Y yo creo que Nacional Lo va a conservar Esta vez No tuvo su mejor temporada De pronto En su inicio Con Atlético Nacional Ya que fue opacado Un poco por barcos Cuando estuvo en Atlético Nacional Que era un jugador Que era titular indiscutible Y Cuchino No tuvo tanto rendimiento En esta temporada Y tocó prestarlo Al independiente Santa Fe Pero esta temporada Que llega Podemos tener Del primer delantero Duque Segundo delantero A Patricio Cuch Y estos dos peleándose O incluso Compartiendo Esa titularidad Y el tercer delantero Andrés Sarmiento Que es un gran jugador Que nos puede servir Por ambas bandas Igualmente Y también jugando De media punta Así que estos son Todos los jugadores Que regresan De sus préstamos Para Atlético Nacional Y ahora vamos Con los jugadores Que son Selección Colombia Sub-20 Parte del plantel De Atlético Nacional Porque los cuatro Son parte del plantel Y una parte Del fútbol femenino Gente Los convocados Esta vez Para la Selección Colombia Sub-20 En Atlético Nacional Son cuatro Como siempre Normalmente siempre Son cuatro jugadores Los que van a la Selección Colombia Lo que pasa es que En este caso Cambian Cambian algunos jugadores Cambian dos jugadores En este caso Tenemos a Sebastián Guerra Y Juan David Cabal Dos jugadores Que ya habían ido A esa Selección Colombia Sub-20 Que no cambian La convocatoria Pero ahora tenemos Dos jugadores diferentes Los cuales son Gerson Mosquera Y Jimmer Forio Dos grandes jugadores Que estuvieron con la titularidad De Atlético Nacional Estos últimos meses Ya que hubo Bastantes lesiones En la zona defensiva La lesión de Cristian Mafla La lesión de Diego Bragueri La de Jason Perea Donde Mosquera Y Fori Se afianzaron bastante bien Con la titularidad En Atlético Nacional Son dos jugadores Muy interesantes Que le pueden venir Muy bien A esta Selección Colombia Sub-20 Y después hablando Del fútbol femenino Gente Lo que les iba a contar Era que el club De fútbol femenino O el Atlético Nacional Femenino Ya quedó eliminado Del torneo O de la liga Betley Mayor femenina Ya que perdieron Contra América Quedaron empatados En su partido de vuelta Quedaron uno a uno Y quedaron Como ya sabemos Uno a cero En el Atalacio Girardot Igualmente fue un buen esfuerzo De las chicas Pero quiero que ustedes Todos sepan Que las chicas Ya quedaron Eliminadas En el fútbol femenino Era solamente Más que todo Un recordatorio Gente Ahora si Tenemos los cumpleaños Pero primero Voy a dejar mi papelito De los cumpleaños En la mesa Porque primero Les quiero dar Una noticia Que a muchos Nos da tristeza Pero a otros Nos parece un gran homenaje Hoy viernes O sea No es que haya pasado Esta semana Hoy viernes Miguel Calero Está cumpliendo Ocho años De haber muerto En serio Que descanse en paz Fue un gran arquero No es un jugador Salió de Atlético Nacional Es un jugador Que llegó a Atlético Nacional Un arquero Que marcaba Muchísima diferencia No solo por sus Atajadas en el arco Sino también Por sus goles de cabeza Que era un gran arquero Goleador Y en este caso Fue un gran Fue un gran ídolo Para Atlético Nacional Y para Colombia Entonces gente Ahora vamos Para Para los cumpleaños El primer cumpleaños Que tenemos el día De un actual jugador Del club Que es Brian Rovira En lo personal Es un jugador Que me gusta mucho Le han mostrado Al club Que puede ser Influyente En momentos importantes Y todos Lo llevamos En nuestro corazón Verdo Laga Después tenemos A el Chumi Álvarez Exjugador De Atlético Nacional Delantero Que hasta ahorita Está cumpliendo 39 años Pero se retiró Más o menos Hace unos 10 años De una carrera Un poco rara En este caso Del Chumi Pero es un gran Jugador O fue en este caso Un gran jugador Lo llevamos En nuestro corazón Verdo Laga Después tenemos A Gerdardo El alemán Monca Un lateral derecho De Atlético Nacional Que también fue Bastante bueno En su época Y es un gran jugador O fue Un gran jugador Lo llevamos En nuestro corazón Verdo Laga Y por último Juan Guillermo Ricaurte Que fue un defensa Que estuvo En Atlético Nacional Igualmente Y lo llevamos En nuestro corazón Verdo Laga Y nada Con todos Con todos sus amigos Y recuerden Suscribirse a mi canal Central 10 Magazine Y recuerden también Que en la descripción De este video Y en los canales Relacionados del canal Tenemos los demás canales Música para todo momento Recuerda Música sin copyright Para que entren motivado A tus entrenamientos Y partidos Y partidos Y bueno Si les gustó Lo que ya les dije Like Compartan Suscríbanse Y ahí recuerden Activar la campanita Nos vemos Música 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 ...que queda larga, llega para recuperar el líder Estasio, finalmente lo derriba Juan Tata, ...a un equipo de la temporada ahora sigue viniendo. ...para preguntarle a Fabio Valles que se tenía cerca a Marato Perea, ¿por qué ese día Marato Perea jugó como lateral derecho, quedando de hoy a lateral izquierdo, Iván Ramiro Córdoba, Chepes hicieron un 4-5? ...porque era que tenían unas culebras monumentales, como en el caso de Ronaldo y de Ronaldinho, y hubo que hacer un trabajo interesantísimo en defensa también. Recuerdo Miguel Calero, que la gloria esté, a Marato Perea, en Juan Ramiro Córdoba, Mario Iézpe, Gerardo Beloya, después mire lo verde que estaba en el medio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!